Buenos días, vamos a comenzar aquí este webinar sobre gestión de la calidad del software que hemos llamado Compraría un producto sabiendo que fallará. Mi nombre es Manuel Delgado, soy gerente de desarrollo de negocio, marketing y comunicación en AteSistemas y voy a actuar hoy como moderador en este webinar que estará comandado por Ana Fernández, consultora, señor de preventa en Optimiz. Antes de nada me gustaría comenzar por daros a todos las gracias por asistir a este webinar que esperamos sea de vuestro agrado. Vamos también a comenzar por presentar si os parece a ambas empresas, tanto AteSistemas como Optimiz, por si alguno de vosotros no nos conocéis. Como podéis ver en pantalla ahora mismo, AteSistemas es una empresa dedicada a consultorías, servicios de IT y desarrollo de software desde el año 1994. Actualmente somos ya más de 400 profesionales y la previsión de facturación para este año 2011 es de 16 millones y medio de euros, lo que significa que ya somos una empresa con un tamaño medio grande en este mercado. Tenemos oficinas en Madrid y en Barcelona y contamos con un centro de desarrollo de software y de testing en Cádiz, concretamente en Jerez de la Frontera. Somos partners de múltiples empresas, no solo de Optimiz, con quien organizamos este webinar de hoy, sino también de otras grandes empresas como IBM, Oracle, Microsoft, Alfresco, etc. Por su parte, Optimiz, como podéis ver, es una empresa de desarrollo de software, es una empresa de fabricación de software especializada en productos y soluciones de optimización de la calidad y el rendimiento IT. Actualmente distribuye su software en la modalidad más tradicional de venta de licencias, pero también en otras que lo hacen tremendamente atractivo, como es el alquiler de licencias para proyectos concretos y también el disfrute de su software en modalidad de software, o sea, service. Optimiz es una empresa española y, sin embargo, desde hace tiempo está inmersa en un fuerte proceso de internacionalización con oficinas actualmente en el Reino Unido, en Israel y en Brasil y, bueno, pues planes para expandirse por varios otros países próximamente. Poco más por mi parte. Voy a presentaros a Ana Fernández. Es, como ya he dicho antes, consultora senior de preventa en Optimiz. Lleva más de cinco años dedicada a la consultoría de calidad del software y es una gran conocedora de las soluciones y los servicios que presta Optimiz en este campo. Por mi parte, nada más. Ya os dejo en sus manos y, pues, lo dicho. Ana, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta presentación. Y sin más, empezamos. La respuesta a esta pregunta es, obviamente, que no. La calidad en los procesos de fabricación de los automóviles es algo que damos por hecho. Hay mucho en juego. No queremos un vehículo que en un momento dado no funcione o que no esté a la altura cuando más necesitamos exigirle. De hecho, estamos dispuestos a pagar más por marcas que hacen de la calidad su bandera. La industria del automóvil tiene más de un siglo de historia. En todo este tiempo ha evolucionado en muchos aspectos, como los procesos de fabricación, materiales, diseño y también en los controles de calidad, desde la calidad de las piezas individuales que van a formar el vehículo hasta la calidad fina del producto. Además, se han ido abarcando muchos aspectos que son muy importantes, como la seguridad, la fiabilidad, la eficiencia, la robustez. Existe una madurez muy trabajada durante muchos años que ha permitido, por ejemplo, estandarizar en cierta medida los procesos de fabricación, haciendo así más fácil establecer los controles de calidad adecuados. Veamos ahora qué ocurre con la industria del software. Desde la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 70, en Occidente el concepto de calidad se basaba en inspeccionar el producto final y la calidad se concentra en la no existencia de problemas funcionales. ¿Qué ocurre en la industria del software? Pues que todavía estamos en los años 70. Es decir, que la calidad es que el software haga lo que tiene que hacer, pero aún así falla. Los usuarios de productos o software asumen que este falla. Es así de simple. Desde los sistemas operativos, aquí no nos ha pasado que estamos utilizando nuestro ordenador y sí, podemos crear ficheros, organizar directorios, etc. Pero en un momento dado nos encontramos con un pantallazo azul que nos obliga a reiniciar. O, por ejemplo, vamos a la Seguridad Social a pedir una cita y nos encontramos con que nos dicen que en ese momento el sistema se ha caído. Habitualmente estos sistemas fallan, estos sistemas funcionan correctamente y realizan su funcionalidad, pero en ocasiones fallan. Seguro que esta imagen es familiar para más de uno. Nos podemos reír, pero es la triste realidad del proceso de desarrollo de software. Y es que la no calidad en los procesos de desarrollo lleva a que el producto final en muchas ocasiones ni siquiera haga lo que el usuario espera o incluso que tenga comportamientos inesperados o resulte totalmente inmantenible. Esto ocurre por lo que acabamos de comentar, el concepto soleto de calidad, ya que si, en lugar de verificar únicamente la funcionalidad del producto final, nos preocupáramos por validar la calidad en todas las fases del desarrollo, no llegaremos a la situación que muestra la ilustración. Es decir, debemos tener muy presente que la calidad del producto final está directamente relacionada con la calidad del proceso de desarrollo empleado. Comparativamente con la industria del automóvil, la del software es relativamente joven. Sin embargo, el software está cada vez más presente en nuestras vidas. Lo usamos constantemente, incluso sin ser conscientes. Es razonable por ello exigir niveles de calidad suficientes para garantizar no solo la confianza de los usuarios, sino que tengamos que permitamos a las empresas tener una posición cada vez más competitiva e incluso abaratar los costes de mantenimiento. ¿De qué nos sirve desarrollar un producto que cumple perfectamente con los requisitos funcionales si el esfuerzo y por lo tanto el coste que tenemos que invertir en su mantenimiento o introducir una nueva funcionalidad o algún cambio es demasiado elevado? Hay infinidad de procesos de desarrollo de software. Conocemos todos el modelo en cascada, V-model, el proceso unificado de desarrollo, pero precisamente por lo joven que es esta industria del software no se ha llegado a estandarizar ya que es algo que cambia constantemente. Hoy utilizamos uno y mañana puede cambiar. Y esto además es muy dependiente del software que se desarrolla. No es lo mismo desarrollar, por ejemplo, un motor de base de datos o una aplicación web o un sistema envenido para el control de la industria. El no tener estandarizado este proceso de desarrollo nos hace aún más complicado establecer los procesos de control de calidad del software, pero estamos de acuerdo en que son necesarios. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad del software? El desarrollo del software gira en base a tres pilares íntimamente ligados. Proceso, proyecto y producto. Cuando hablamos de proceso estamos refiriéndonos al conjunto de actividades para el desarrollo de un sistema software. El proyecto que constituye en la base del proceso se entiende como todas aquellas acciones que nosotros tenemos que llevar a cabo o cumplir para tener las necesidades específicas del producto dentro de unos plazos de entrega establecidos. Y por último tenemos el producto que son los entregables de los proyectos como pueden ser los requisitos, el diseño, el código, el plan de pruebas, documentación, etc. Para alcanzar el máximo nivel de calidad los tres pilares deben ser medidos ya que solo midiendo se puede gestionar y a su vez mejorar. Por lo tanto, todo pasa por establecer un sistema de medición que nos permita conocer datos objetivos y cuantitativos de los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. Llegado a este punto, tenemos claro que los procesos de medición son la clave para los sistemas de gestión de calidad. Gracias a estos, obtendremos indicadores que nos van a permitir ayudarnos en la toma de decisiones gracias a la recopilación y posterior análisis de las métricas del proyecto, proceso y producto. Es decir, si no medimos no tenemos datos reales en los que basarnos para identificar los problemas en nuestros desarrollos. Como ejemplo, os puedo comentar lo que nos ocurre a nosotros con nuestros clientes. Normalmente, cuando nos dice un cliente que tienen un problema de calidad, ya sea en el código o en los entregables de los proveedores, etc., nuestra respuesta inmediata es ¿en qué te basas? ¿Tienes algún dato que apoye esta sospecha? En resumen, ¿lo has medido? Para llevar a cabo la medición nos basamos en una serie de métricas. Tenemos métricas de proceso como puede ser el esfuerzo global consumido o el esfuerzo para cada una de las actividades del proceso. También tenemos métricas para medir el proyecto. Por una parte hay métricas de estimación como puede ser la funcionalidad que se producirá, que se mide en puntos función, o el esfuerzo o la productividad esperada. Y por otro lado, tenemos métricas de control que nos van a permitir obtener desviaciones sobre las estimaciones. Y por último, tenemos las métricas del producto. Para poder medir, tenemos que saber qué característica refleja lo que estamos buscando. en este caso, conocer el nivel de calidad del producto software. Es lo que llamamos modelo de calidad. Modelos de calidad puede haber tantos como tipos de software o personas midiendo, ya que cada uno puede entender la calidad de una forma. Podemos tener, por ejemplo, un modelo para una aplicación web, cuyo principal interés puede estar centrado en controlar que la portabilidad sea la adecuada. Mientras que, si elaboramos un modelo para un desarrollo COBOL, la portabilidad ya no va a ser tan importante y posiblemente centramos nuestros esfuerzos en mejorar otras características como puede ser la eficiencia o la fiabilidad de los desarrollos. Los modelos de calidad normalmente se basan en estándares que definen lo que es la calidad de un producto o software, al igual que se ha hecho con la calidad de procesos y proyectos en CMMI. Uno de estos estándares aprobados por la industria del software es la ISO 9126 y su evolución la ISO 25000 también conocido como Square. La ISO 9126 está dividida en cuatro partes modelo de calidad, métricas internas, métricas externas y calidad de las métricas en uso. El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de características y subcaracterísticas que podemos ver reflejado en la imagen. A su vez las subcaracterísticas están divididas en atributos que son las entidades que pueden ser verificadas o medidas en el producto software. Estos atributos no están definidos a priori en el estándar porque varían en función del producto software. Las métricas internas son aquellas que no dependen de la ejecución del software como puede ser la complejidad ciclomática o el procedaje de documentación de nuestros programas. Por otro lado tenemos las métricas externas que se obtienen del software en ejecución. Por ejemplo, una vez que ejecutamos nuestros programas completamos el plan de pruebas y ahí verificamos si las métricas externas se están validando o no. Y por último tenemos la calidad de las métricas en uso que se obtienen de la percepción del usuario al utilizar el software. Por ejemplo, el usuario puede complementar un formulario en el que él diga la percepción de la herramienta, si es fácilmente utilizable, si se entiende todo lo que necesitamos para utilizarla, etc. Como ya hemos comentado, Square es una ampliación de la ISO 9126 que habla, además del producto, del proceso. Esta norma define con más precisión las características y sus características. Incluso hay algunas que las cambia para aclarar así su definición. Por ejemplo, la seguridad en el modelo 9196 es una subcaracterística mientras que Square la sube a nivel de característica. Y además Square lo que hace es definir subcaracterísticas para la calidad en uso, hasta ahora no descritas. Si nos fijamos en lo que nos propone como aspectos intrínsecos a medir en un producto o software estos estándares no están muy lejos de aquello que hablábamos de la industria del automóvil, de la seguridad, la fiabilidad, la eficiencia, etc. Iremos por buen camino. Una vez entendida la importancia de un sistema de medición, el modelo de calidad, quizá la parte fundamental es medir aquellos productos que se obtienen como consecuencia de la realización de los proyectos enmarcados dentro de procesos. Un proyecto de desarrollo software da como resultado una serie de entregables que como tal productos deben ser controlados mediante un sistema de medición. En la imagen vemos un ejemplo de un proceso de desarrollo clásico, el desarrollo en cascada, en el que las fases ejecutan una única vez y el inicio de cada etapa debe esperar a que finalice la anterior. Cada una de estas etapas nos va a dar como resultado un producto. La definición de requisitos nos va a dar de resultado los requisitos, el análisis, del análisis obtendremos un modelo conceptual, el diseño nos dará un modelo físico, la codificación nos va a dar el código y las pruebas el plan de pruebas. Si siguieramos con el concepto clásico de calidad solo verificaríamos el producto final, es decir, verificaríamos su funcionamiento, de manera que un error que se originase por ejemplo en la etapa de diseño no se identificaría hasta el final, obligando a rediseñar y volver a pasar de nuevo por el resto de fases, lo que supondría un aumento en el tiempo de desarrollo y de dinero a invertir. ¿Cómo podemos evitar esta situación? Pues introduciendo controles de calidad en todas las fases de desarrollo. Por ejemplo, nosotros habitualmente lo que en algunos clientes lo que podemos hacer es por una parte conectarnos a las herramientas que tienen todos los requisitos, por otro lado verificamos que la documentación de diseño es la adecuada, en cuanto al código automatizamos el proceso de verificación que el código está implementado correctamente basándonos en la ISO y finalmente también nos podemos conectar a herramientas que contemplan el plan de pruebas para verificar no solo que el plan de pruebas está, sino que se ha pasado con éxito. Además, toda esta verificación la podemos aglutinar en una herramienta que automatice todo el proceso, de manera que podremos tener todo el proceso de desarrollo controlado controlando toda la calidad en todas y cada una de las fases de una manera automatizada, consiguiendo así una certificación de toda nuestra aplicación. ¿Se imagina que una fábrica automovilística no realizará controles de calidad de todas y cada una de las piezas que proporcionan los proveedores y que al final conforman el automóvil? No, ¿verdad? El coche puede funcionar correctamente con una pieza no controlada, pero si la pieza se rompe, adiós coche. Sabemos cada vez más que los coches incluyen software, pero ¿compraría un coche de una determinada marca que no asegurara la calidad de su software? Con esto termina la presentación, espero que haya sido de vuestro agrado y pasamos ahora a la ronda de preguntas. Fantástico, muchas gracias por tu exposición. Como os decía al principio y como os he recordado hace un rato por el chat, tenéis la posibilidad de hacernos llegar las preguntas que podáis tener, que os haya podido surgir a lo largo de la posibilidad de Ana a través del panel que de momento habéis estado un punto de cimito, solamente tenemos un momento, así que espero que vayan llegando. Vamos a lanzarnos con esta primera que nos va a hacer llegar Paula, voy a decir más, pero bueno, Paula, una de nuestras componentes más importantes. Paula, muchas gracias. la pregunta que nos hace Ana, la pregunta que nos hace cómo se estructura, o sea, qué pasos hay que dar para llevar calidad ajustado a un caso concreto, a las necesidades concretas de... Ana, si nos puedes elaborar un poco en este sentido. Pues normalmente lo primero que hacemos es intentar conocer positivamente las características y necesidades de la empresa. Para ellos se suelen llevar a cabo varias reuniones con los diferentes departamentos que pueden ver simplicados, como puede ser el departamento de arquitectura, de diseño o de pruebas. Y en estas reuniones lo que hacemos es conocer, entre otras cosas, qué carencias tienen o qué características de la ISO que acabamos de presentar son más importantes a la hora de medir para ellos. Por ejemplo, si es más importante el mantenimiento para un departamento o la fiabilidad. Después lo que hacemos es fijar los elementos del software objeto de la evaluación de calidad, es decir, las tecnologías que van a estar implicadas o las arquitecturas que queremos modelizar. Y sobre qué aspectos se quiere centrar el interés de la medición. Además, una vez que tenemos creado e implantado el modelo de calidad, nosotros solemos establecer una serie de puntos de control a verificar basándonos en estas métricas que nos ofrece el modelo de calidad. Y así lo que conseguimos es obtener una auditoría o informe que resume el estado de nuestros desarrollos. Y otra de las labores que también llevamos a cabo sería el establecer cómo vamos a explotar esta información obtenida y también definimos los procesos de evaluación que quiere el cliente llevar a cabo. Nos pregunta también Juan Antonio de dónde suele emanar inicialmente la necesidad de echar a dar un proyecto de capacidad de un modelo de calidad. Pues depende mucho de cada casuística de los clientes. En algunos casos, por ejemplo, los clientes ya tienen un poquito de conciencia de la necesidad de los controles de calidad, pero lo hacen de manera muy desperdigada, digamos. Tienen un departamento que verifican que la documentación de diseño está. O, por otro lado, verifican que los entregables son los correctos. Aparte de esto, pues tienen planes de prueba, pero son procesos, como os digo, muy independientes. Y en muchos casos, los controles de calidad de código son inexistentes. Entonces, nosotros lo que hacemos es, digamos, aglutinar toda esta información y, sobre todo, automatizarla. De manera que la calidad al final forma parte intrínseca de la empresa y se realiza de una forma sencilla. Y en otros casos, pues el cliente se encuentra con graves problemas de rendimiento o con aplicaciones totalmente inmantenibles y llega a un punto que ven la necesidad de establecer controles de calidad en los desarrollos, ya sean los desarrollos que ellos hacen a medida o los desarrollos que les dan terceros para así conseguir que el código sea más mantenible. Bien, muchas gracias, Ana. También nos pregunta Javier cómo se podría abordar un control de calidad en un proyecto con metodologías ágiles. Pues con metodologías ágiles habitualmente lo que hacemos es que en cada una de las fases vemos cuáles son las carencias que existen en ese momento y principalmente nos podemos centrar en el código y en los resultados que vamos obteniendo en cada una de las fases. Aun siendo ágiles se pueden controlar igualmente. Como hace esto del agilismo tiene Nacho Lirona hay otra pregunta sobre ello. Nos preguntan si reduce la programación basada la gestión del proyecto basada en Scrum si reduce los errores del desarrollo y por eso se puede tener en cuenta ahora y por eso de calidad. Por lo que hemos visto nosotros el Scrum siempre agiliza y en tener a varias personas colaborando a la hora de desarrollar siempre lo que no ve uno ve otro entonces sí que suele reducir los errores pero esto no quita para que después haya que hacer otro tipo de verificaciones. Pedro ¿Qué otras certificaciones o normas conviene tener implantadas en la organización como punto de partida idóneo para aplicar la ISO a priori no es necesario tener nada implantado tú puedes empezar a establecer un proceso implantar unos controles de calidad sin tener nada establecido nosotros nos hemos encontrado con clientes que ya eran CMMI pero querían avanzar en el grado de CMMI que poseían pero no es necesario a priori tener nada lo importante es empezar José nos pregunta ¿Suele haber relación en análisis estático del código con otros análisis no funcionales por ejemplo de seguridad de rendimiento ¿Existe algún mapa de trazabilidad entre efectos detectados en análisis de código con fallos de seguridad del sistema? Sí Sí normalmente de hecho cuando hacemos controles de análisis estático de código la mayoría de las empresas tienen muchísimo interés por temas de seguridad entonces nosotros sí que tenemos reglas que validan cuestiones de seguridad que van a permitir luego en la práctica encontrarnos con graves problemas de este tipo ¿El coste total de un proyecto deberíamos tener en cuenta para asegurar su calidad? Pues es importante tener en cuenta la calidad y aunque a priori puede asustar el invertir en calidad sí que es cierto que en la práctica nuestros clientes han visto que es menor y el gasto que supone invertir en calidad y que a la larga el beneficio que ellos nos reportan porque lo que estamos haciendo es reducir grandes gastos en mantenimiento entonces tampoco puedo hablar de cifras concretas pero sí como de un 30% y que en un corto plazo incluso en dos años nosotros ya estamos viendo el beneficio que aporta el invertir en calidad un poco además la inversión en calidad no es algo que se hace solo proyecto a proyecto sino que se aborda desde una perspectiva más global en la organización entonces no es algo que luego se pueda referenciar concretamente si nosotros normalmente cuando instalamos la herramienta cuando la presentamos a los clientes es lo que tú dices les presentamos el beneficio global para la empresa no para un proyecto concreto ya que las herramientas de calidad no se suelen utilizar para una única aplicación sino que se utilizan para los desarrollos generales de la empresa Sí muy bien muchas gracias Ana por lo que veo bueno parece que no tenemos más preguntas en la cola ahora mismo vamos a esperar no veo que esté entrando nada más así que si os parece vamos a dar por terminado este webinar aquí os doy a todos las gracias por haber asistido y por vuestro interés plasmado en todas estas preguntas que habéis realizado confío en que haya sido de vuestro agrado este webinar ha sido bueno pues un overview un vistazo general a la gestión de la calidad del software el próximo día 30 de noviembre que es miércoles si no me equivoco mucho tendremos oportunidad de profundizar mucho más en bueno pues todo lo relacionado con la gestión de la calidad del software en un desayuno de trabajo que organizamos también conjuntamente ATE Sistemas y Optimiz se desarrollará en el hotel Petit Palace Art Gallery que está en la calle Jorge Juan 17 de Madrid y bueno pues para registraros para inscribiros en este en este desayuno de trabajo donde ya os digo que veremos más en profundidad todas estas cuestiones tratadas hoy podéis hacerlo fácilmente en nuestra web ATE Sistemas punto com veréis que está referenciado bueno pues con mucha claridad en el calendario de eventos que podréis encontrar en la página principal lo dicho muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar y quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o cualquier pregunta que podáis tener en el futuro muchas gracias hasta luego que podáis tener